Muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla. Continuamos, tenemos el honor, tiene dos filos, encuentra a Farabit y habla con él. Su comento es que está cerca de la frontera suroeste de Yorkshire. Estamos aquí cerquita, como sabemos, se quedará en el anterior capítulo, al otro lado, después de ese asalto al campamento enemigo. Ahí está. Vamos a ver si es de confianza. Cuervo, que acude volando en cuanto Halfdan silba. Halfdan y yo hemos hablado, ¿y qué? Esta es nuestra batalla. La gloria nos aguarda. Vete, cuervo. Dame un cuchillo, Farabit. Voy a acampar a este cachorro. Lárgate, Ulf. Los gañanes siempre se creen señores. ¿Ha sido generoso Halfdan? ¿Tienes lo que buscabas? Si te ayudo a luchar contra los pictos, Halfdan me considerará su amigo. Así que tú mandas, Farabit. Los pictos saquearon el oro y la plata de ese monasterio. Los sajones construyen más iglesias que graneros y las llenan de monjes. Los monasterios son tentadores y no solo para nosotros. Rastreamos a unos pictos que se dirigían al norte. Conozco este lugar. Mis saqueadores lo asaltaron hace poco. Ah, entonces recogerían las migajas de vuestro festín. Estoy listo para luchar. Acabemos con ellos. Halfdan no te envía para que luches en una escaramuza que podríamos ganar con la mitad de hombres. ¿Qué haces aquí? ¿Dudas de mí? ¿Dudas de mi palabra? Jamás me la has dado. Pues ahora te la doy, Farabit. Vengo a combatir a los pictos. ¡A las armas, perros! ¡A matar pictos! ¡Ojo con las emboscadas! Debí quedarme en Doncaster. Más hidromiel y menos pictos. ¿El Ulf este viene? No hay gloria en montar guardias. Si el Ulf este viene me voy a cargarle de una flecha. Los pictos están justo ahí. Tú delante. Te cubrimos las espaldas. ¡Ah! ¡Qué falso! ¡No hay juicio! ¡Estamos muertos! ¡Esos pictos escondidos son los maestros de las emboscadas! ¡Ten cuidado! ¡Si os hagas! ¡No hay vía! ¡Por favor! ¡ wanita! ¡Papá! No sé nada, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Ya está, ¿no? La cueva La guarida de avión Me viene toda la fea para mí, ¿no? ¡No! Ahí va, va La guarida de avión Perdón No, 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 no... No, no, no. Vamos allá. Es una emboscada, seguro. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Apala. Pasan al altar, ¿no? Vale, aquí por donde tengo que salir. Supongo que por ahí por donde el árbol, ¿no? Esto es supo, ¿no? No, no, no. ¿Otra rama? Por ahí. No, no. Esas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Tú sangrece el río hasta que suenen los cuernos del juicio. Sufre mi inquina. Yo te maldigo. Qué cosas importantes ya. No me salen como enemigos, ¿eh? No me salen como enemigos. No me salen como enemigos. No me salen como enemigos. Ordenes Pictas. Coge todo lo que puedes decir contigo. Están quit. Este invierno iremos a la guerra. Pero no estaremos solos en lucha contra los sultanes. Los Pictos marcharán este invierno con la ayuda de un aliado desconocido. Para vivir. Halsa tiene razón. Ya. Ja. No. 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 El campamento Picto está en Standwich. Eso está al norte. Su caudillo estará allí. ¡Daneses, corre! ¡No permitáis que lleguen a Standwich! ¡Nos han visto! ¡Avantad! ¡Defisa! 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 ¡Nah! No se sale bien. Este se ha quedado pillado. Lo tienen ahí y ninguno le da. O sea, hay un montón de gente delante. Joder. ¿Se está escapando? Se ha escapado. Ahí están los lobos. Ya no he puesto cerca de Stagwick. ¡Gracias! Saqueadores pictos al sur del muro. Los pictos no suelen saquear en invierno. Sin sus exploradores no sabrán que estamos aquí. Los avispones nos han traído hasta su nido. Ahí hay varios caudillos. Parece un campamento de avanzada. ¿De veras se atreverán a atacar en invierno? Halfdan cree que no. Y los pictos pueden aprovecharse de eso. Averigüémoslo. ¿Por qué luchan los pictos en invierno? ¿Habrá algún motivo? ¿Algo tendrán que ganar? ¡Ey! Ya me han visto. Bueno. ¡Venga sin flechas! ¡Vamos a probar! ¡Mia cha! ¡Habrá un montón de espiércoles! ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡Guau! ¡Muchas niñas las que eches! A por el caudillo pinto. Ahora, a por el caudillo pinto. Mira esta caudilla. Es enorme, ojo a este. Una menos. 450 de experiencia me han dado por este. ¿Esto se lo ha obtenido? ¡Tugsteino! Por fin. Por fin Tugsteino. No podemos mojar un arma. ¿Dónde estamos? No hemos intentado seguir nada. Eh, están dando. ¡Puede! 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 Muchísima gente ¡No! ¿Por favor, esta gente? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? ¿Hacen este? ¿Qué es ahora? 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 No, se ha puesto el otro en medio ¿Qué es ahora? 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 Estás en el lado equivocado del Muro de los Gigantes. Vienes a librar una guerra en invierno. ¡Idiota! Podría haber hablado. Tenemos lo que buscábamos. ¿Más vino franco? Me quedaré unos cuantos barriles. Y también esa plata. Ulf, eso le corresponde a Halfdan. Eibor, justo a tiempo para repartir el botín. Toma un poco de hidromiel. Los Pictos están en Magnis. El mapa lo deja claro. Ah, el matalobo sabe leer. Yo jamás me la jugaría con ese Seyder Oscuro. Ya nos preocuparemos por los Pictos. Ahora repartámonos el botín. Os lo habéis ganado. Deberíamos quedárnoslo todo. Hemos luchado por él. Halfdan solo sabe calentarse el miembro en un castillo sajón. Abre ese barril y probemos el vino. Celebremos la victoria juntos. Lo siento. Esa parte le corresponde a Halfdan. Entiéndelo. No se percatará de que falta un barril. Así que probémoslo. A menos que al vino le ocurra algo. ¿Y qué le iba a ocurrir, amigo mío? Si insistes, beberemos todos de este vino hediondo. El Farabit este canta más. Es un poco agrio, pero pasable. Yo prefiero la cerveza o el hidromiel especiado. Lo que no probaré jamás son las infusiones de hierbas de Moira. Ella dice que son tónicos, pero nunca explica qué llevan esos brebajes. ¿Moira? ¿Quién es? Es una herbolaria del norte. Siempre acecha desde la sombra del trono de Halfdan. Es un trono grande. ¿Acaso no acecháis todos desde su sombra? ¿A qué viene tanta duda, Eibor? Eres un guerrero, no un cizañero. Duda es una palabra muy fuerte. Pero hay desconfianza entre vosotros. Y yo quiero que esta sea una alianza de hierro. Permíteme que te haga cambiar de idea. Tengo un plan para ganar la guerra, antes del invierno. Magnis es un fuerte bien defendido. Así que atacaremos por el sur. Si somos rápidos, lo sorprenderemos. Con el consentimiento de Halfdan, siempre lucharía a tu lado. Dime dónde y cuándo. No, Halfdan se niega a seguir luchando en invierno. Demasiado arriesgado. Pero podemos ganar la guerra antes de la próxima nevada. Si le contamos este plan, se negará a llevarlo a cabo. Pero si logramos la victoria juntos, nos colmará de alabanzas. No hay secretos en este mundo ni en el siguiente. El padre de los dioses lo ve todo. No temas al ojo de Odín, sino a la ira de Halfdan. Ahora debo regresar a Doncaster. Pero vendré a tu lado en esta batalla. Entrégale este cáliz a Millar. Les tiene gran aprecio. Y dile que pronto recibirá su parte del botín. Cuando quieras, ven a verme a Yor. A un lugar llamado Las Colinas. Completado, el honor tiene dos filos. Ruta a Martia. Tenemos dos puntos de habilidad. Vamos a subirlos ya. Estamos a punto de otros dos puntos. Nos quedan esos tres azules. Y yo creo que ya. Ya por fin tendremos todo el lado azul. Tres puntos de habilidad. Y el azul lo tenemos completado. También tenemos lo de la armadura. Ojo. Voy a ver el mapa. Ok, aquí hay tesoro. Aquí hay tesoro. Aquí hay tesoro. Vamos a cogerlos. Tío, ha sido rápido, ¿verdad? Otro limpote. Y hay que empezar lo bueno. Sí, 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 sí. Punto de habilidad. Ahora subiré más. A ver si está a 30 Están igual Están igualitos Por la ventana Pegido cuero y minera Y hierro Y nos queda ese último Para completar todo el Campamento este de Stanwyck ¿Dónde? ¿Está meando? Bueno, está arriba Vale Entonces tenemos este mapa todo liberado Vamos a habilidades Como hemos dicho hace un momentillo Vamos a subir esas dos que podemos Existencia y dispara a la cabeza Nos faltaría este de veneno Y ya tenemos el lado azul completo Vale Antes tenemos que hablar con Halfdan Pero bueno Vamos a pasar antes por nuestro 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 campamento Nuestro pueblo Vamos a ir al herrero Vamos a mejorar eso Con Tugsteno Por fin el lingote de Tugsteno A ver si podemos hacer algo Me gustaría ver tus artículos ¿Y el H no puedo mejorarlo? Ah, me hace falta tres olmaz Las armas son tres escudo también y para la ropa azul capa del clan del cuerpo, capa místico, la nueva espacia para la luna ¿cuántos tengo? tengo azul, subo la armadura bah, no me gusta, qué feo no me gusta el aspecto voy a subir, ponle dos runas más ¿mejorar? aclaro, no puedo mejorar todavía más logró el mayor refinamiento, potencia y mejora por completo el artículo de equipo tope runas espacia vacía no hay runas disponibles ¿verdad? no hay runas disponibles tenemos 2.7 y hemos dado otros 2.7 de daño al asesinato aquí no me deja carajo guay me les traje que no me gusta nada y vamos a ver otra cosa lo tengo vale, vamos a mejorar eso si, la verdad, no sé con todo el tiempo hace bien o me acerco a la aldea a ver si puedo mejorarla esta esa de funwall es Seiburro vale, esta nueva No, el resto ya está. Vale, pues ahora sí, nos vamos a ver a Hatham, mundo, Ruta a la Martia, Cuarta de la Máxima de Hatham, capítulo 3, la plana de Hatham va en aumento y empiece a dudar de sus allegados. Está lejilloso. Estamos igual a la atalaya de aquí, de Tansher. Así que hacemos esto y nos vamos hasta allí, hasta hablar con Hatham. Pues acostumbrarse a la ropa, pero no me gusta mucho. No faltan todavía las... Las revas y los brazaletes. A la ropa, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! míster ¿Qué es lo que hace aquí? Un caster Aquí me voy Aquí tenemos el elevador Deja de agitar cabezas por un rato y agita los dados Y esta ¿Esta quién es? Ah, pero se ha dicho el otro Ahora bien Moira es Sí, sí, gracias Moira Eso es todo por ahora Por un rato sus bálsamos despejan la niebla de mi mente ¿Cuánto tiempo lleva preparándote brebajes? Ve al grano, Eivor Dime qué has descubierto ¿Qué noticias traes del norte? Hemos derrotado a los Pictos Les hemos arrebatado sus vidas y sus tesoros Y Farabit te envía esto ¡Se burla de mí! Farabit me obsequia vino emponzoñado Estos cálices son una broma cruel Se bofa de mí De hecho nos hicimos con varios barriles de tinto franco Dice que son para ti Pero lo obligué a abrir uno Bebimos juntos No había veneno Habla sin tapujos, Eivor Farabit conspira contra mí o no ¿Esconde algún secreto? Dame algo que me sirva Debes elegir entre la traición y la locura Entre el colmillo de la serpiente Y el mordisco de un lobo rabioso Farabit me pidió que callara Pero Halfdan exige la verdad Si no tengo cuidado Estas mentiras se apilarán una tras otra ¿Por qué callas de repente? Mata lobos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te ha embaucado Debes seguir investigando ¿Dónde está ahora? ¿Y qué hace? Me espera en un lugar llamado Las Colinas Ve con él Observa Escucha Desentierra sus mentiras Las hallarás Si temes el veneno Debes tener cuidado Incluso con los verbajes de Moira Imposible Moira lleva ya mucho tiempo conmigo No es una bruja Es amable Tal vez puedas hablar con ella A ver que descubres Está en Doncaster No muy lejos de aquí Si averiguas algo Ven a verme al templo de Brigantia Uno de los exploradores que tenemos allí Ha descubierto algo preocupante En Vionton Vamos a dar un paseo hasta el templo No me ha visto en este hijo de York A ver que eso no tiene ninguna misión activa Tengo dos Posibles rutas Ruta Martia Y este hijo de York Para participar de ahí Por demostrar su incuestionable lealtad A Halfland Vale Pues nosotros lo vamos a dejar Aquí en este capítulo Debería hablar con Moira Sobre el prepaje que le da a Halfland Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y os haya gustado Like, suscribiros al canal Para más Hasta el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!